¿Qué le diríamos a Luis Quera a sus votantes? Bueno, yo le diría que vean en realidad lo que sucedió, que no vean simplemente el subtítulo y que profundicen en el tema. Yo no le he hecho nada a él como para que él esté hablando estupideces, diríamos. Sí, ha hablado muchas pendejeras, yo diría, de todos los peloteros. Si él no tiene nada que decir positivo sobre el pelotero, simplemente diga que no va a votar y más nada, porque se dijeron cosas muy feas, se dijeron cosas que fueron mentiras y yo creo que es hora de que escuchen la versión mía. Hoy en Amor Béisbolero me voy a sentar a conversar con alguien que crecía mirando de niño y que tiene muchas historias que contarnos. Ya comienza nuestro show. Saludos y muy, pero que muy buenos días, noches, tardes. A la hora que usted nos esté viendo, tengan todos familia beisbolera y familia de aquí, de Conlas Bases Llena y nuestro canal en YouTube. Que pase me le veis por todos los medios que esto va a salir. Soy Alfred Álvarez y hoy me acompaña uno de los mejores campos cortos que jamás ha pisado un terreno de beisbol. Alguien muy querido por toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida al gran Omar Viquel. Omar, ¿cómo estás? Gracias, Alfred. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo hablando de beisbol. Ya una temporada nueva, empezada. Muchos pronósticos por delante y todos los equipos lucen bastante bien. Creo que la gente siente ese fervor beisbolístico por todos lados. Todos están hablando de las nuevas oportunidades que tienen los Yankees, de cómo los astros de Houston van a quedar este año con su nuevo manager. O sea, muchas, muchas cosas interesantes que están sucediendo en el béisbol hoy en día. Fíjate que como siempre le decimos aquí a nuestra gente, esto de amor beisbolero es para compartir el amor por el béisbol. Y no vamos en orden, sino podemos arrancar preguntando de lo que sea. Y la primera pregunta que te hago, Omar, hablando de eso mismo, ¿te impresionó el arranque de Juan Soto o esto era lo que tú esperabas de un pelotero de ese nivel? Sí, yo creo que cuando uno tiene las expectativas bien altas con un equipo en particular, como son los Yankees en Nueva York, donde cualquier cosa se convierte en una noticia magnificada, la gente tiende a hablar mucho más respecto de lo que ha sucedido. Juan Soto ha tenido un arranque muy bueno, el equipo de los Yankees también. Han demostrado que tienen un gran line-up y que vamos a ver si pueden mantener esa consistencia durante todo el año, porque acuérdense que ellos vienen de tener un año bastante malo y ellos quieren quitarse esa, como diría, esa cosita del hombro y el mejor béisbol. Entonces sí, creo que todos tienen una meta y va a ser un equipo que va a ser difícil de derrotar. Yo me acuerdo, yo tengo una revista, porque yo nací en Cuba, me crié en Cuba, donde en el momento en que yo era un niño no teníamos acceso a nada de grandes líneas. Bueno, ahora tampoco es que hay mucho, pero era un poquito más abierta la cosa, ¿no? Pero en aquel momento incluso era ilegal escuchar o ver juegos de grandes líneas, una locura. Y yo tengo, entre todas las cosas que yo pude traer para acá, para los Estados Unidos, yo tengo una revista que en la portada salía Alex Rodríguez y decía el momento de los shortstops, y eran muchos shortstops que había en esa época, y estaba Alex Rodríguez, estaba Erechir, estaba usted evidentemente, había Edgar Rentería, Miguel Tejada, había una cantidad. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero es que realmente no, yo no sé si ha dejado de ser el momento de los shortstops. Yo creo que hemos visto un gran crecimiento en los shortstops, y hoy en día incluso vemos, Omar, en los muchachos jóvenes, que muchos firman como shortstops, que después se hagan terceras bases, segundas bases, jardineros incluso, pero entran como shortstops. De los campos cortos actuales, del béisbol de las grandes ligas, ¿cuál es ese jugador que a lo mejor Omar considera como, ahí está mi sucesor, ese shortstop va a ser grande, de verdad, defensivamente y también ofensivo? Porque siempre la gente habla de la defensa de usted, de las manos de seda, pero usted también era un shortstop que bateaba, no era un lado por regla. Bueno, sí, acuérdate que en ese entonces, un shortstop que daba honrón era raro de ver. Yo creo que uno de los pocos era Carl Brick Jr. En la época de los 90 existían otros campos cortos, que no era lo de ellos batear honrón. Pero sin embargo, hubo un movimiento buenísimo cuando esa época que vino Alex Rodríguez, Derek Gitter, Nomar García Parra, Miguel Tejada. Y bueno, y Omar Vizquel se veía como perdido en ese grupo porque no daba honrón. Ellos podían dar 30 cuadrangulares, empobrar 100 carreras, y yo simplemente estaba haciendo mi juego pequeño de bateo y corrido, tocar la bola. Estaba metido en un equipo de los indios de Cleveland donde ese juego se prestaba para mí, y ahí era donde yo podía desarrollar mis habilidades naturales. Yo no era un tipo de poder. Y bueno, sin embargo, hubo un juego en el año 2000, me acuerdo, en la cual citaron a cinco campos cortos a un juego de las estrellas, esos cinco que te mencioné, y en la cual yo pude jugar segunda base en ese partido. El manager me llamó aparte, me dijo, oye, tú sabes cómo está la situación de los campos cortos, no te importaría si jugar a segunda. Y yo le dije, no, hermano, si esto es un juego para disfrutar, todos estamos aquí contiendo, es algo muy bonito. Y bueno, para mí jugué segunda base en frente de todos esos caballos, y las cosas salieron bien. La verdad que poco a poco me fui afianzando como uno de los mejores campos cortos de la liga, y después uno ve para atrás y dice, wow, hubo 24 temporadas en las grandes ligas, todavía tiene el récord de doble play en el campo corto, muchos récords de asistencia, de otras cosas defensivas. Y ahí fue donde yo fui reconocido en esa posición. Ahora, vigentemente, ahí sí, un campo corto buenísimo. Cody Seager es el que asoma más, porque también a Honroni es tremendo suelestor. Pero un campo corto que me encanta ver a mí es Francisco Lindor. Lindor ha sido ese personaje que, cuando yo estaba en Cleveland, él venía subiendo, hablamos un par de veces sobre las cosas que serían importantes para él hacer, y para quedarse en grandes ligas, pero el hombre sí tiene unas facultades increíbles, puede batear Honroni a la zurda, a la derecha, y además está en un equipo donde tiene mucha publicidad, como es en Nueva York. Entonces, bueno, Lindor creo que es el que asoma más esa posibilidad de sucesor en el campo corto latino para Omar Vizquel. Aunque hay muchos buenos que vienen por ahí, hay un venezolano que se llama Tobar, que es muy bueno, que acaba de firmar con los Colorado Rock, y está Miguel Roja con los Dodgers de Los Ángeles, es tremendo campo corto. Siempre me gustó mucho ver jugar a Javier Váez, que está con Detroit. O sea, que hay muchos campos cortos todavía que tienen mucho que hacer. Ahí el muchacho que acaba de firmar con los Phillies, Trey Turner, que es un tipo que puede hacerlo todo en el terreno de juego y tiene unas habilidades increíbles. Mira, hay muchos de estos nombres, Omar, que has mencionado, sobre todo dentro de los latinos, te tienen a ti una admiración tremenda, te tienen en el lugar donde creo tú te mereces. Y de cierta manera, tú también tuviste tus ídolos. Yo sé que tú has hablado tanto hasta el cansancio, como todo venezolano debería ser, de la figura de Luis Aparicio. Sabes que el próximo 29 de abril, Luis estará cumpliendo 90 años. Y yo te pregunto, ¿qué representó y qué sigue representando para Omar Vizquel la figura de Luis Aparicio en tu vida, en tu carrera? Bueno, Luis siempre ha sido una motivación extra para todo aquel venezolano que tiene la oportunidad de colarse en un hall de la fama. Y especialmente cuando juegas campo corto, cuando hablan de los mejores campos cortos, me comparan con él, creo que es un orgullo inmenso, que wow, me están comparando con un inmortal del gol de la fama. Es increíble. Entonces empiezas a ver los numeritos, lo que hizo él, lo que hizo el otro. ¿A dónde estás tú rankeado en ese renglón? Y es un orgullo, verdaderamente. Aunque yo no lo vi jugar mucho, porque lógicamente era otra etapa y yo era muy chiquito, pude verlo mucho por video. Después tuve una amistad bastante grande con él. He hecho muchos eventos con él de hablar de béisbol, de hablarle a los muchachitos. Y eso siempre lo llevo mucho en el corazón, porque no muy pocos pueden tener esa relación con el gran Luis Aparicio. Sin embargo, David Concepción, que sí fue el campo corto en el cual yo vi mucho, porque ya tenía 10 años, podía ir al terreno de juego. Mi papá me dio la oportunidad de llevarme para ver a David jugar en varias oportunidades. Ese fue en realidad la persona que yo seguí, porque tuve más chance de verlo. Y bueno, por eso llevo el número 13 en mi uniforme, porque fue esa bujía inspiradora para mí, para yo desarrollar mi juego. Tenía un afiche de David Concepción en mi cuarto pegado, porque ese era el ídolo mío de toda la vida. Y también lo conocí, también tengo muy buenas amistades con él. Y para mí siempre es un gran honor hablar de ambos. Mira, tú, usted, Omar, ha tenido la posibilidad de jugar con muchas segundas bases en su carrera. Algunos, por ejemplo, Harold Raynors, por ejemplo, Carlos Baerga, Roberto Alomar, los gigantes de San Francisco, usted jugó con Ray Turhan, entre otros. ¿Cuál ha sido esa segunda base con la que usted se sintió más cómodo haciendo aquellas jugadas espectaculares, aquellas combinaciones? ¿Con cuál era esa segunda base que usted estaba parado y en el short? Y tú decías, si viene, porque esta es la mente de un jugador de béisbol. Cuando uno está, y esto no lo saben mucha gente que no ha jugado a lo mejor béisbol, cuando tú estás en un juego y la gente pensará que el que es un fan casual a lo mejor piensa que la persona está parada y pensando, ¿De dónde habré dejado parqueado mi carro? No, no, uno está pensando y esto es lo que hace grande el pelotero en todas las situaciones que se pueden, bueno, si viene para acá tengo que hacer esto, hay tal corredor aquí. ¿Con quién era esa segunda base que usted decía? Bueno, si viene por aquí yo sé que fulano ya sabe que yo entro por aquí y vamos a hacer esto espectacular. ¿Quién fue esa segunda base con la que usted fue más sabroso compartir un terreno? Bueno, yo tuve una comunicación muy buena con Carlos Baerga. Él fue el primer pelotero que me recibió cuando llegué a los indios de Cleveland. Tuve con él un par de años ahí en esa organización y la verdad que nos llevamos muy bien, amistosamente. Somos grandes amigos todavía. Una persona extraordinaria de hablar de béisbol, pero con el que yo creo que hubo una dinámica diferente fue con Roberto Alomar. Roberto era uno de esos tipos que hacía jugadas increíbles y alguna vez se te sorprendía de cómo te lanzaba la bola para la segunda base. Un tipo muy versátil en todo el sentido de la palabra. La gente creía que Roberto Alomar y yo cogíamos muchos rolling o trabajábamos bastante en las prácticas y sin embargo fue todo lo contrario. Trabajábamos poco, pero había como un lenguaje psíquico que nos transmitíamos los mensajes a través de la mente y que no era necesario trabajar mucho. Todo salía coordinado. Sabíamos dónde los tiros iban a ser en diferentes jugadas y sin embargo hubo una coordinación muy buena en la segunda base. Inclusive se habló de que fue una de las mejores combinaciones en las grandes ligas. Yo creo que si nosotros hubiésemos jugado un poquitico más largo eso hubiese sido concreto y seguro. Lo que pasa es que tuvimos apenas tres años jugando juntos y a lo mejor no existió esa trayectoria de doble. Pero sí, indudablemente gocé mucho con Roberto Alomar y Carlos Vargas alrededor de la segunda y como tú dices hubo un periodo de tiempo cuando yo estaba en los indios de Cleveland que duré diez años consecutivos jugando diariamente en la cual jugué con cuarenta segunda base. Imagínate, por ahí pasaron Tony Cabeza Fernández, B. Roberts, B. Roberts, Jeff Kent, José Vizcaíno, o sea, pasaron tantos segunda base por ahí por Cleveland que a uno se le pierden muchos de ellos y bueno, yo era ese ese pilar pues ahí en el campo corto en Cleveland y vi pasar mucho segunda base pero estos dos fueron los que yo más me divertí. Fíjate, vamos a empezar a entrar en lo que pueden ser respuestas bien buenas a preguntas buenas. Mira, hablabas de Roberto Alomar y yo tengo que confesarte porque a lo mejor si has visto el contenido yo soy una persona que no me puedo no me considero un frenético así de que tengo la sabermetría puesta en un altar pero me gusta mucho o sea, me encanta me gustan las cosas que revela la utilizo en mi trabajo día a día trato de educar un poco a la audiencia de que es importante conocerlo no se puede ir en mi opinión en contra de lo que es el desarrollo de lo que es lo nuevo la evolución exactamente pero cuando uno mira las analíticas avanzadas uno encuentra que Roberto Alomar fue un segunda base que si bien fue increíble defensivamente tiene temporada unas cuantas con un war negativo es decir que él quedó debiendo carreras en vez de de dando de evitando carreras lo cual parece una locura cuando uno lo dice pero es así si uno mira las estadísticas es Omar Vizquel un tipo que completamente le cierra la puerta a las analíticas o a la sabermetría cuando yo le digo a usted por ejemplo eso usted siente como que este muchacho se volvió loco está arrebatado hay que mandarlo un poco al psiquiátrico o usted dice no si Alomar hacía sus errores o cometía o quizás el range no era tan espectacular como muchos creían no sé cuál es la opinión de Vizquel sobre esto no yo creo que hay que hay que tomar en cuenta estas estadísticas y bueno algunas veces uno no cree y no cabe en cabeza que las estadísticas enseñan una cosa que en realidad tú no lo habías visto directamente en el terreno de juego esa evolución y esa parte del juego si la han hablado mucho lógicamente que la gente está muy pendiente de eso pero en esa época yo creo que no existió una segunda base que era mejor que Roberto Alomar si tú te pones a ver los 20 los 28 que habían en la liga no había un segunda base que era mejor que Roberto Alomar las jugadas que hacía los dobles los dobles play que hacía el hombre estaba metido en todas las jugadas y no hay números que puedan enseñar este donde el pelotero se crece en los momentos pequeños y ese ese era Roberto Alomar el hombre te podía matar el juego con una jugada con un robo de base con un batazo con lo que sea y eso no lo enseñan las estadísticas hermanos de la misma forma yo veo los números míos y algunas veces los cronistas a la hora de votar dicen que no que este tiene el world muy pequeño que lo otro y tienen mucho que ver también con los equipos en la cual tú jugaste algunas veces no era tan importante los numeritos sino donde estabas tú en el momento en que se ganó el partido esas son cosas que algunas veces no aparecen en los números pero el equipo lo valora tu manager lo valora y sabe qué es lo que puedes hacer tú en esos momentos pequeños bueno yo le voy a decir algo ya que lo tengo aquí sentado en cuanto a la parte de sabermetría déjeme decirle que la sabermetría con usted no ha sido tan yo no sé si decirle cruel no ha sido tan no cruel pero tan develadora como ha sido con quizás con Roberto usted tiene muchas temporadas de un world increíble defensivo positivo o sea que si bien al inicio de su carrera si tiene unos worlds bastante negativos eso sí tengo que decirlo cuando estaban los marineros con lo con que le los worlds son extraordinarios o sea que no no es tan marcado o sea vamos a decir que la sabermetría sigue sigue diciendo que Omar era un caballo defensivamente no dice que a Omar no lo era pero que no era tan tan increíble como lo vimos nosotros yo cuando lo vi en ese momento cuando lo vieron la gente pero de Omar dice que sí que sí seguía siendo un caballo viene siempre cuando se habla de defensa muchas veces la comparación porque el fanático le encanta comparar Omar Ossi Esmi como Omar Vizquel siente que fue igual de defensivo que Ossi Esmi o no llegó a ser un Ossi Esmi oye la verdad que es difícil catalogarte o compararte tu propio juego con otro pelotero la verdad que fue ese campo corto que todo el mundo quería seguir todo el mundo quería hacer yo vi jugadas de Ossi Esmi increíbles vi jugadas que algunas veces quizás yo no las podía hacer pero yo también vi jugadas que yo hice que lo mejoró Ossi tampoco podía hacer entonces las comparaciones siempre son para aquellas personas que lo ven a uno yo en realidad no podía ver mi propio juego y cada vez que me comparan con ellos por eso es que digo que es un orgullo increíble porque uno sabe lo difícil que es estar allí y el honor que uno siente cuando te comparan con unos que están en el Hall of Fame ya están metidos en el Hall de la Fama entonces es difícil esa comparativa pero sí cuando yo siento o cuando yo oigo que me están comparando con ellos digo wow mi nivel de juego debe estar tan bueno como lo de ellos y es increíble o sea los dos tenemos jugadas que uno dice wow cómo hizo este tipo esta jugada y en la época y en esa en esa era yo creo que fuimos los mejores y por eso sobresalimos 100% Omar hay muchas veces ya cuando uno entrevista a una Gloria que ya hace muchos años jugó béisbol o que jugó por muchos años a veces se pasan de hacer preguntas del inicio a mí me encanta hablar de los inicios dos cosas le quería preguntar de sus inicios al béisbol la primera hay un documental que yo lo tengo como si fuera detrás de la biblia normal es como la otra biblia la biblia de béisbol se llama béisbol de Ken Burns y es un documental que recoge desde que se inventó el béisbol hasta la actualidad y hay en ese documental usted sale en el documental en una parte en un pedacito y usted sale diciendo cuando a mí me sacan de Venezuela y me dijeron que me iban a llevar a Estados Unidos y yo estaba muy feliz estaba haciendo la entrevista en inglés muy feliz y me soltaron en un lugar que aquello era horrible o sea era parecía que era el viejo oeste todo estaba desbaratado yo decía pero esto no puede ser Estados Unidos que cuál cuáles fueron los peores momentos o esas anécdotas quizás no tan felices que vivió Omar Vizcate en sus inicios en el profesionalismo antes de llegar a las Grandes Ligas no eso fue verdad tú sabes que cuando tú firmas para ir a los Estados Unidos tú te imaginas los sacos los rascacielos edificios grandes y todas esas cosas en un pueblito vaquero que apenas habían 50 mil personas y eso es parte de tu evolución en el béisbol también llegas a una liga de novatos que no no hablas inglés tienes que empezar a competir por una posición y yo recuerdo que habían firmado el número uno draft de los Estados Unidos para jugar campo corto un tipo que era un catireo azul grandote y yo dije wow aquí yo nunca voy a jugar con este tipo sin embargo empecé a coger mi rol y empecé a hacer mi trabajo y poco a poco fui ganándome la confianza del manager que me dio la oportunidad de jugar todos los días y movieron a este muchacho para la tercera base entonces bueno esto es parte de todos esos barreras y yo diría que para llegar a las grandes ligas tienes que pasar muchas de ellas alimentación la costumbre con la comida la costumbre con tus compañeros no te encuentras bien en un club porque todo el mundo está hablando inglés y tú no sabes nada de lo que está sucediendo y bueno por eso es que tenemos que instruir a nuestra generación de futuro para que ellos no lleguen perdidos como llegamos nosotros eso hoy en día ha cambiado mucho hoy en día tenemos traductores tenemos psicólogos tenemos personas que pueden ayudar al pelotero a desarrollarse de una manera tranquila positiva para que ellos no pasen el fracaso que pasamos mucho de nosotros o sea porque yo tuve muchos compañeros que las habilidades eran increíbles pero se quedaron en el camino por cuestiones de comportamiento de adaptación de comunicación de todas estas cosas y no todos los que firman llegan lejos o sea es duro es duro y uno pasa por esos trabajos y nos ponemos ahí todos los latinos no simplemente venezolanos cubanos el dominicano todos esos peloteros que firman por millones de dólares y a lo mejor se quedan en el camino por esas circunstancias pero si vivimos esos problemas difíciles imagínate yo vivía en una casa con ocho latinos y cada uno de nosotros había un puertorriqueño que era como el jefe y él nos asignaba tareas hoy tú vas a lavar hoy tú vas a hacer los platos hoy tú vas a cocinar y uno tiene que convertirse en hombre a juro uno va aprendiendo cositas día a día y eso eso es lo interesante de la evolución de lo igual y cómo tú llegas a la grande liga pero sí pasamos por muchos momentos desagradables mira otra cosa que a mí me gusta hablar en las entrevistas siempre en los inicios sobre todo en la época Omar que usted llega a las grandes ligas hay un ambiente que y esto por muchas entrevistas que he hecho me he dado cuenta hay un ambiente que se vivía que quizás podemos decir que ya no se vive tanto que era esa onda de que cuando el rookie llegaba el rookie tenía que estar en un rincón el rookie no podía hablar con nadie el rookie el rookie tenía que llevarle café a los veteranos tenía que hacer favores no eso ha cambiado mucho hermano no podía hablar con los caballos quién quién fue un pelotero que usted pueda decir cuál situación se le dio a Omar en sus inicios ya en las grandes ligas que usted puede decir que fue hostil o sea mira tal pelotero me maltrató o tal pelotero me quería que yo todos los días le trajera café hasta que un día me molesté le dije no le traía más nada mira cuando yo llegué a grandes ligas que estábamos en los marineros de Seattle los únicos novatos que estaban en el equipo se llamaban Omar Vizquel y Ken Griffey Jr entonces sí señor entonces nosotros el mismo día el mismo 3 de abril de 1989 hicimos nuestro debut con el equipo de los marineros y éramos los únicos dos novatos en el equipo entonces los veteranos Dave Valle que era el receptor Alvin Davis Harold Reynolds el Jeffrey Leonard que le decían el Hackman eran los que más o menos manejaban ese crujado y no hallaban cómo pedirnos a nosotros o jugar juegos con nosotros porque éramos nada más dos y entonces decidieron de no de dejarnos tranquilos de tú sabes de dejar que que las cosas fluyeran de una manera normal además que Ken Griffey Jr no creo que le iba a llevar café a nadie porque No, no, no eso estaba pensando yo Ya Ken Griffey era un tipo que todo el mundo lo respetaba a pesar de que tenía 20 años y bueno yo era el único que estaba como en el rinconcito entonces decidieron como dejarme en paz eso sí yo no hablaba mucho a mí no me dejaban hablar yo me quedaba en una esquinita estaba empadrinado por Edgar Martínez por Henry Cotto que estaban en ese equipo y a lo mejor por eso no nos tomaron tanto el pelo como en otros equipos pero sí éramos un grupito muy chévere tenemos mucho que agradecerle a ese grupo a Harold Reynolds y a Dave Valle porque ellos nos ayudaron mucho en ese desarrollo ahí al principio de la Grandes Ligas Cuando tú dices te apadrinaban siempre también se usa yo creo que eso sigue siendo como un hábito fue Edgar Martínez esa primera persona que cuando llegaste a la Grandes Ligas te dijo Vic, vamos dinero para comer te voy a vestir te voy a comprar zapatos de lujo te voy a poner cómodo eso es algo que pasaba mucho ¿fue Edgar esa persona? Bueno no tanto como comprame cosas y eso como hablan las historias hoy en día pero sí era mi consejero principal porque yo subí con Edgar desde el AAA jugamos juntos éramos roommates también en AAA y también vivimos en Seattle en un año juntos entonces sí era esa persona con la cual yo me la pasaba para arriba y para abajo con él y bueno dicen que si quieres rugir como un león tienes que rodearte de leones y Edgar oye Omar estás tirando bueno en esta entrevista vaya esos son frases que hay que vaya ya esto pasa a la posteridad mira yo en en mi carrera que no es tan larga tampoco haciendo cubriendo béisbol son ocho años pero antes de eso evidentemente soy un fiebrú con esto y he visto millones de entrevistas en mi vida yo puedo decir que cada vez que he conversado con alguien sobre Omar he entrevistado a él que he entrevistado a muchos jugadores que han jugado con usted todo el mundo tiene a Omar muy alto nadie nunca tiene una mala historia de Omar Vizquel ahora hay un jugador que en los últimos años yo creo hace unos cuantos años se ha puesto en la conversación de Vizquel y ha dado incluso declaraciones sobre como una espina que le tiene guardado Omar Vizquel y estoy hablando del caso de José Mesa ¿ha existido ya una conversación entre José Mesa y Omar Vizquel o no ha pasado eso todavía? No, no ha pasado y eso que yo me he disculpado con él públicamente la verdad que lo que pasó entre José Mesa y yo fue de mi parte muy desagradable yo di unos comentarios en la serie mundial que no estaba concentrado en el juego cuando José Mesa fue uno de nuestros principales salvadores para llegar a la serie mundial y bueno salió algo negativo de allí por supuesto José salió muy herido de ese comentario después que éramos grandes amigos y bueno decidió pegarme pelotazos cada vez que me enfrentaba pero José siendo pana era un tipo muy agradable y estoy seguro que todavía José no ha cambiado porque era un tipo muy tranquilo a la hora de él hacer amistades y la verdad que es una lástima porque José lo digo es un tremendo tipo y no tengo nada en contra de él la verdad que me me he querido disculpar pero lógicamente no lo he podido ver en estos últimos años eso es algo que usted de verdad quisiera mucho que pasara antes de que uno de los dos por leyes de la vida ya no estuviera más aquí en este plano sí claro o sea me gustaría tú sabes estar cara a cara con él para personalmente decirle lo mucho que me ha dolido eso también a mí porque no era no era algo para hacerlo enfadar ni nada de eso sino que simplemente subió el comentario y fue una falta mía en ese aspecto claro Omar tengo que hablar de algo que a mí me apasiona increíblemente esto no lo saben mucha gente pero yo a mí me apasiona las artes plásticas o sea yo desde niño bueno por ahí hay cuadros que yo he pintado los trajes hasta para acá a mí me fascina dibujar cómo surgió en Omar Episquel también este amor por las artes plásticas por el arte como tal y en qué momento ya fue como ok yo quiero hacer o sea yo de verdad quiero hacer 10 cuadros porque a veces uno dice bueno a mí me gusta dibujar y a cada rato cuando uno estaba aburrido ahí en la oficina se pone a pintar una caricatura por ejemplo pero en qué momento usted dijo no no esto es próximo nivel para mí no lo mío siempre venía desde la escuelita yo también era así en mis tiempos libres siempre me gustaba dibujar algo inclusive terminaba mis tareas con un dibujo y eso le llamaba la atención a los profesores entonces un día decidí irme a una tienda y comprar unos canvas unos acrílicos empezar a hacer trabajos abstractos me llamó la atención y eso me relajaba bastante inclusive cuando estaba la temporada yo viajaba con unos pasteles en mi bolso con un cuadro y hacía cositas durante las mañanas que no tenía nada que hacer y eso me distraía bastante para mí fue como un vehículo de escape para yo refrescar mi mente en mis momentos libres y también cuando tenía momentos de frustraciones porque eso me ayudaba a aclarar mi mente y a llegar al día siguiente completamente listo para emprender otro día entonces después lo fui magnificando empecé a comprar arte conocí muchos artistas del medio plástico en la cual me estaban dando técnicas y estaba tratando de aplicar esas técnicas en los canvas y hoy en día pues soy capaz de hacer como tú dices cinco o seis canvas a la vez que los pegas en una pared y vas brincando de uno a otro mientras vas secando uno vas trabajando el otro y hoy en día pues fui capaz de hacer una exhibición de arte de puro béisbol ahorita en el clásico mundial y en la serie del caribe en miami también en la cual puse más de 20 cuadros todo relacionado con el tema del béisbol y yo creo que fue bastante interesante porque atrajo una multitud tanto de arte como de béisbol y esa unión fue interesante de ver los comentarios de cómo la gente la disfrutó bueno yo le voy a decir que yo personalmente que he estado tratando de encontrar bastante trabajo sobre su obra y todo eso a mí me encantan los cuadros que hace de guantes porque evidentemente cuando uno piensa en Vizquero uno piensa en un guante pero es que el guante es una pieza tan hermosa cualquiera pensaría que es fácil pero es que un guante tiene tantos detalles los agarres entre un dedo y el otro las costuras de aquí arribita los contrastes de look que usted utiliza el color para que se vea una cosa muy bonita ese por ejemplo lo que usted ha hecho que le pone guante de oro todo el borde o sea tiene todos los detalles del guante que de verdad que lo hacen muy hermoso aunque hace cuadros de todo he visto cuadros de animales he visto cuadros de mujeres he visto cosas muy lindas muy hermosas y de deporte existe o sea existe una pintura que Omar está visualizando por mucho tiempo y que todavía no ha podido plasmar ese cuadro en el que dice voy a ponerme a trabajar en esto y esta va a ser mi gran obra de arte está sucediendo eso ahora mismo mientras estamos hablando en realidad no Alfred en verdad todas las ideas que se vienen a la mente los sueños las cosas que nos pasan en las calles la inspiración que tenemos en ese día en particular he podido plasmarla día a día en los camas y todavía salen situaciones todavía salen cosas tú sabes que algunas veces tú empiezas un cuadro que quieres pintar una montaña y sale un guante con un estadio ahí te vas entonces esos mismos colores te van llevando a ti al resultado final del cuadro entonces mientras tú estés aplicando todas esas cosas y toda esa inspiración en un camas yo creo que van surgiendo cosas que te sorprenden y bueno seguimos trabajando porque yo creo que el arte es un límite no es límite hay cosas que surgen que algunas veces tú mismo te sorprendes y bueno es simplemente utilizar la creatividad y eres abierto también a la posibilidad de hacer o sea diferentes tipos de obras de obras plásticas por ejemplo no a lo mejor no solamente usando un canvas sino por ejemplo hay pintores que utilizan ciertas específicas pinturas que son a veces pintan con tierra esa onda de experimentar también con eso también te sientes que es algo que quieres hacer o eres más como siempre voy a pintar con acuarela o siempre voy a pintar a tempera no hay límite no hay límite tú empiezas empiezas a hacer pegas trapos en los mismos canvas abres huecos con alambres si he experimentado con todas esas cosas y todavía estamos haciendo cosas así estoy y quiero indagar un poquitico más con madera tratar de quemar madera tratar de llegar a crear una técnica con el olor a madera quemado que me llama mucho la atención hay plástico que puedes también derretir usar como resina o sea hay infinidades de cosas que uno todavía no ha experimentado y cuando lo podía hacer cuando estaba viviendo en Seattle estaba trabajando en un estudio donde también estaba tallando piedra y hay ópticas también hay unas esculturas muy interesantes con piedras de colores y todas esas cosas que no han salido todavía por allí porque se tarda tiempísimo en trabajarlas y todavía tengo piezas que no he terminado pero que todavía me gustaría sacarlas y empezar a tirarlas al público también para que vean lo bello que son fuera de un estadio de béisbol cuál es el lugar donde más disfruta estar Omar Vizquel en el museo del Prado o en el museo del Louvre en ninguno de los en mi garaje de verdad que sucede toda la magia ok ahora sí ahí es donde yo pego mis cambas pero ha ido evidentemente a los dos museos bueno fui al del Prado pero el Louvre no pude porque había una cola si es horrible y bueno no quise que dame la cola prefiero comprarle el libro y ver todas las horas que están allí pero sí fuimos a casi todos esos museos cuando estuve en Europa sí tuve la oportunidad de visitar mi itinerario mi principal lugar para ir eran los museos entonces sí estamos de una ola de arte increíble y bueno imagínate la mente cómo se te empezó a abrir del regreso del viaje a Europa donde ahí mismo vas directo al estudio y empiezas a tratar de hacer cosas exacto pero también Omar es una figura señores que es fascinante evidentemente yo estoy seguro que el 99% que está viendo esta entrevista conoce a Omar Vizquel pero es una figura impresionante porque estamos hablando de artes plásticas pero de pronto podemos saltar para la música y la música háblame un poquito de la música cómo empieza todo lo de la música qué está pasando con eso ahora mismo bueno ahí tengo los timbales ya entonados cada vez que empiezo a oír música uno trata de seguir el ritmo por ahí empezó todo tú sabes que nosotros somos los peloteros les encanta la música siempre hay una música sonando en el clubhouse y algunos de nosotros tienen esa cierta habilidad a mí me gustaba la percusión mucho el sonido de los timbales me encantaba me compré unos timbales empecé a buscar ese sonido parecido a la canción sin clases simplemente como hobby y de ahí empezaron a salir ritmos y cosas y eso me interesaba mucho entonces tenía el arte a la par con la música y bueno soy un tipo muy activo hermano siempre estoy haciendo un invento algo raro algo diferente y hoy en día que tengo la oportunidad de hacerlo más entonces me encanta cada vez que tengo la oportunidad de subirme con una banda que me invitan ahorita en Venezuela tuve varios toques por allá y a la gente le encanta porque siempre conocen a Marvin Kier como el pelotero pero lo relacionan como artista o como músico y eso siempre es interesante verlo ahora yo no quisiera bueno tengo 39 años espero que Dios me dé la salud suficiente para vivir más pero oye a mí me gustaría ver antes de que me toque irme de este mundo a un Vizquel en los timbales a un Bernie Williams en la guitarra a un Rubén Sierra cantando no sé porque hay varios peloteros artistas hay peloteros también norteamericanos ¿cuál fue el pelotero que usted conoció durante su carrera que también tocaba algún tipo de instrumento le gustaba la música que más impresionó a Omar Vizquel afuera de Bernie Williams para ponerte la difícil bueno es que Bernie estudió música no Bernie es un caballo Bernie se está a otro nivel musical es que nosotros estudiamos por hobby yo sé que Rubén Sierra tenía una compañía disquera y también produjo unos discos porque era cantante Carlos Baerga tocaba también el timbal yo jugué con un pitcher que se llamaba Jack McDowell que también era guitarrista JPB también que era un pitcher JP es verdad JPB también era guitarrista o sea hay muchos peloteros que están envueltos con música inclusive en esos años no sé en los años alrededor del 2000 hubo un un CD que sacaron que muchos de los peloteros este cantaban tocaban música y y sacaron ese CD alrededor de 18 canciones cada uno de ellos este hizo su parte había música country había rap creo que Jimmy Rawlings hizo un rap este yo canté una canción del grupo Google Dolls que se llamaba Broadway is dark tonight y si este hubo ese experimento y si vieron este varios varios intentos de los peloteros incursionar la música me imagino que bueno cada uno de ellos ahora lo tendrá de una forma diferente pero si pasó y fue muy interesante fue chévere Omar usted siempre porque la gente podrá decir no ahora lo vi no no siempre ha sido una persona super al turista le ha gustado mucho ayudar a los demás muchas veces lo hemos visto usted ayudando niños en los hospitales lo hemos visto haciendo muchas obras benéficas más las muchas que usted haga que no se dicen por ahí que que tan que tan importante por ejemplo el otro día me enteré que hubo un evento que había unos niños discapacitados que usted llevó a pintar con usted una cosa maravillosa que que tan hay jugadores y esto que tengo aquí frente a mí a uno de los peloteros que más admiré creciendo yo veía una vez la película 61 no sé si usted la ha visto que es de Mickey Mantle y hay un momento en la película que es muy muy interesante donde Ryan Marys le dice a Mickey Mantle pero tú eres Mickey Mantle por amor a Dios y le dice y qué quiere decir eso a mí que me importa qué significa eso y yo pienso que a veces muchas de las grandes estrellas no tienen idea de el impacto que ellos pueden crear Omar esto de ayudar tanto a la gente lo haces y sientes algo tan especial como incluso estar en un juego de béisbol cuando estás ayudando a gente claro que sí hermano claro que sí porque yo siento que tenemos cierta responsabilidad con esos muchachos que nos aplauden que siempre nos están siguiendo y que a lo mejor nos tienen como en un pedestal algunas veces uno ve los nombres Miguel Cabrera José Altuve Bob Abreu uno dice wow estos tipos si es verdad que son unas estrellas como yo puedo llegar a conocerlo simplemente con unas palabras motivadoras yo creo que tú le abres la puerta a esos muchachos y de darle a entender de que no es imposible llegar a cumplir tus sueños que simplemente con el trabajo diario con un poquito de disciplina con un poquito de responsabilidad de todas esas cosas se logran y puedes cumplir tus sueños y yo creo que eso es algo que hay que refrescárselos a ellos porque algunas veces se sienten tan vacíos que no encuentran ese consejo de un padre que a lo mejor abandonó la familia o se siente solo en la vida y yo creo que nosotros pudiéramos ser esas personas que puedan encaminarlos que puedan aconsejarlos a que puedan cumplir sus sueños y si lo he oído de muchos padres lo he oído de mi pareja lo he oído de personas que han estado alrededor de nosotros y que wow tú no sabes el impacto que tú puedes alcanzar en hablarle a ese muchachito y decirle hermano toma este guante toma estos guantines yo sé que tú puedes hacerlo tienes las condiciones necesarias para llegar y que no es imposible entonces eso es responsabilidad eso es transmisible y para mí siempre ha sido primordial de tratar de ayudar a esos muchachos que en realidad lo merece usted ha ayudado mucho también por su vez con Venezuela ha estado ahora estuve viendo que está con el envuelto en el tema de promover la liga mayor de vehículos profesional de allá pero yo le pregunto a Omar Vizquel ha sido Venezuela o es actualmente Venezuela buena con Omar Vizquel usted siente que Venezuela le da a usted reconocimiento que usted lleva o en este caso me imagino el gobierno toman y ponen a Omar Vizquel donde va o usted quizás no se siente completamente apreciado por Venezuela mi país hermano mi país con pelotero y béisbol todo lo que tenga que ver increíble tenemos un apoyo de todo el mundo allá porque saben lo difícil que es llegar allí que somos representantes internacionales que nosotros cada vez que mencionan nuestro nombre Venezuela va por delante y si la gente nos quiere nos adora cada vez que vamos por las calles están locos por tomarse una foto con nosotros y por eso es que nosotros tenemos que rendir ese cariño nuevamente a ellos o sea mantener esa esa comunicación con ellos cada vez que tenemos que aportar aportamos como tú dices yo he estado envuelto ahorita en este viaje que fui yo hice de todo en Venezuela ayudamos a fundaciones hicimos eventos deportivos hicimos clínicas con chamos comprendidos desde los 6 años hasta los 15 años este si fuimos a ayudar a los muchachos yo trabajo con una fundación directamente que se llama el parque de los sueños de niños especiales también estuvimos pintando con ellos este o sea cualquier cosa que tenga que ver con con una idea recíproca hacia ellos para la ayuda para el apoyo estaremos ahí trabajando con ellos y además que ahorita tengo tiempo para hacerlo entonces le dedico muchas horas a estas fundaciones al desarrollo integral no solo de los alumnos sino también a los mismos docentes a los mismos profesores que son los guías principales de ellos y eso es importante para nosotros que nuestra comunidad siga desarrollándose y que sigamos hablando de esos ejemplos positivos que son buenos para nosotros Omar ¿cuál ha sido la mayor decepción que ha tenido Omar Vizquel en el mundo del béisbol? Bueno tú sabes que en este mundo pasan cosas que te pueden troncar la carrera pasé por un momento muy desagradable hace como 3-4 años en la cual un muchacho que estaba trabajando conmigo me trató de ocasionar un problema y bueno yo creo que ese problema me acechó un poco me trajo una nube negra porque la gente empezó a hablar cosas que en realidad no eran verdades y eso me afectó bastante tuve un momento de depresión bastante difícil y yo creo que eso es lo que me ha mantenido un poquito alejado del juego hoy en día y es bueno recalcarlo porque no todo es alegría y felicidad cuando se están de liga siempre pasamos por problemas difíciles y el aprendizaje que tuve de eso fue increíble uno aprende mucho en la vida y uno no sabe cuándo los propios amigos de uno van a echarle la chiva para el monte como dicen entonces si pasé por ese momento desagradable y gracias a Dios ya todo eso está resuelto ya puedo despejar mi mente y estar tranquilo poder participar nuevamente en eventos estar esperando pues que cualquier equipo grandes liga pueda llamarme nuevamente para yo volver a trabajar y bueno seguimos aprendiendo y seguimos adelante porque eso es lo que nos caracteriza como tú te levantas de esos momentos difíciles y eso fue una gran decepción en mi carrera y yo sé que estos son temas legales que muchas veces usted mismo no puede dar tantos detalles de eso pero quedándonos en ese punto esto es algo que está legalmente resuelto pero que también a Omar le gustaría que la gente supiera de que mucha de la información que hay afuera no es real y que incluso el mundo de béisbol el mundo de grandes ligas Omar siente que tiene claro de lo que sucedió y que tiene claro cuál fue verdaderamente lo que pasó o Omar piensa que todavía el mundo no tiene claro todo lo que sucedió y a lo mejor la gente cuando leyó los subtítulos rápidamente asoció una idea de que no tuvieron profundidad en el tema y que a lo mejor me pusieron la X encima pero sí cada vez que he tenido la oportunidad de aclarar todo sobre este tema lo menciono porque se dijeron cosas muy feas se dijeron cosas que fueron mentiras y yo creo que es hora de que escuchen la versión mía de que yo nunca quise sentir mal a nadie simplemente fueron cosas que sucedieron en un club cuando la la alegría te lleva a hacer cosas estúpidas algunas veces y no voy a decir que fue un juego porque algunas veces las personas que leen esta clase de noticias dicen ah no el juego y bueno fueron fueron juegos que yo no lo no lógicamente no lo veo ahora como un juego porque si este afecte a personas pero que ese no era el motivo principal era simplemente la alegría de un club que cosas pasan allí y que deberían quedarse allí y que entendí pues mi error y que es bueno mencionarlo cada vez que se que se menciona cuando cuando el nombre de Omar Vizquel entró en las boletas del salón de la fama un momento en el que usted recibió hasta 52% de votos y parecía que iban caminado al salón de la fama sucede una cuestión también legal con su ex esposa sucede este tema también que usted mencionó con este muchacho y los votos bajaron a un nivel increíble yo le digo que yo aquí está soy miembro de la asociación de escritores de béisbol de los Estados Unidos yo no tengo votos todavía para que la gente sepa hay un proceso que son 10 años hay que ser miembro de 10 años este es mi cuarto año cuando ya me toca a mí votar Omar no va a estar en la boleta yo he sido bastante público con el tema que creo que Omar es un salón de la fama por sus números para mí tiene números para estar en el hall de la fama y hubiera votado por usted han bajado mucho esos votos usted siente Omar que usted está en una especie de lista negra en lo que son los votantes usted siente que está en una lista negra para la MLB ¿cómo ha sentido usted esto de perder y perder votos y que un miembro de la asociación que sí vota que había votado hacía un año atrás ahora ya no vota sí yo creo que sí yo espero que no esté en una lista negra como tal no pero sí porque estoy en una lista como de espera yo creo que los reporteros están como indagando un poquitico más a ver qué ha pasado a ver este si si salen más noticias este alrededor de lo que ya sucedió que por cierto ya está eso enterrado espero que ya esté enterrado y que algunas veces pues ellos puedan recapacitar y decir ah no vale esto es lo que pasó ya ya eso murió y tenemos que concentrarnos ahora en los números de Omar Vizquel como tal entonces sí eso me afectó bastante y yo espero recuperar un poquito esa imagen porque en verdad me 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 afecta en todo el sentido de la palabra y que gracias a Dios pues ya podemos emprender otra otra idea sobre sobre lo que significó Omar Vizquel en el béisbol y lo que representó en su época si ahora mismo esta entrevista estuviéramos aquí usted y yo y la audiencia fuera nada más que los cuatrocientos y pico de miembros del BWA que votan para el salón de la fama y usted pudiera hablar para todos ellos así como si estuéramos un teatro yo estuviera sentado con usted haciéndole la entrevista y el público fueran ellos qué le diría Omar Vizquel a esos votantes bueno yo le diría que vean vean en realidad lo que sucedió que no vean simplemente el subtítulo y que profundicen en el tema porque como le dije no es una cosa recurrente fue un error que sucedió y que hay que leer un poquitico más sobre todo y que escuche mi versión porque nada más se escuchó la versión del otro lado y que todavía no habían tenido la posibilidad de escuchar la mía el año pasado fue que se resolvió todo el problema que lógicamente yo no quise hablar porque a lo mejor eso podía oscurecer un poco las cosas pero ya que todo ha sucedido yo creo que es bueno indagar un poquitico más y saber qué fue lo que en realidad sucedió y que ese tema pues ya está en el pasado de que ya yo entendí la situación que aprendí de mis errores y que lógicamente me siento muy decepcionado de las acciones y todo lo que sucedió y que estoy lógicamente arrepentido porque no fue algo que yo hice para hacer sentir mal lógicamente a nadie ni a la familia de la cual estaba trabajando como fue la familia de los media blanca de Chicago pero que ya eso tomó su nivel y me siento muy complacido de que de que ya todo está resuelto cuando usted dice la gente no ha oído mi versión hay una forma de que todos estos periodistas colegas míos puedan acceder a saber cuál es la versión de Omar Vizquel oye no sé si eso salió públicamente ha debido salir porque eso no 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 este fue algo privado tal como salió públicamente lo que ellos dijeron o cómo se desarrollaron las acciones también ha debido salir públicamente de que exacto de que ya todo está resuelto de que ya eso no es un problema que me sigue acechando que no fui sentenciado por por nadie de que no transcurrió en otra cosa sino que simplemente fue algo que que sucedió un acto y que este no no trascendió pues de otra manera yo creo que existieron las disculpas existió todo el arrepentimiento lógicamente de mi parte y que ya eso ha quedado en el pasado claro que sí hay siempre hay una que para mí no es no yo creo que sea quizá en mi opinión sea un poco magnificado el nombre pero hay evidentemente un periodista venezolano que es muy famoso lleva muchos años ya tiene más de 90 años que Juan Benet que ha hecho varias veces público en su página ya no no trabaja para un medio en este momento ni nada pero ha hecho público que no votaría por Vizquel entonces todo el mundo siempre se ha centrado en hacer siempre la pregunta de bueno Juan Benet no votaría por Vizquel yo pienso que al final es un votante de muchos que se necesitan para llegar a 75% con el tema con el tema ¿usted se siente mal porque Juan Benet no vota por usted o porque dice que no va a votar por usted eso es algo que de verdad Vizquel siente wow mira decepcionado Juan o cuál es la posición de usted sobre eso no simplemente es un periodista pues que ha dicho reiteradamente que yo no merezco estar en el rol de la fama que simplemente los superestrellas y todas estas cosas y que yo no merezco estar entonces hay que respetar su decisión si él no decide votar por una persona está bien se le respeta tú tienes tus puntos y los otros tienen sus puntos pero lo que no tienes que estar hablando el señor Benet es de que si cosas que no no están dentro de los límites o sea yo no le he hecho nada a él como para que él esté hablando estupideces diríamos de mi de cómo soy yo o quién fui no nada de eso sino que nada más ok no tengo números está bien no tengo números pero no tiene que estar posiferando otras cosas que no tengan nada que ver dentro de los números del béisbol además yo creo que Benet como que le ha montado la guerra habla mucho de nuestros propios peloteros venezolanos no es usted solo si ha hablado ha hablado muchas muchas pendejeras yo diría de todos los peloteros y él no tiene nada que decir este positivo sobre el pelotero simplemente diga que no va a votar y más nada no tiene que estar ampliando sobre el tema yo diría claro porque lo que yo siempre he dicho con este tema es Benet no le ha dado el voto a a Vizquel pero hay cientos de periodistas americanos que tampoco lo han hecho a veces también si pasa la idea de que no el periodista como somos latinos hay que votar por Vizquel yo eso nunca lo he apoyado yo si tuviera el voto de este año yo votaría por usted porque creo que usted tuvo los números para estar pero no porque usted es venezolano yo soy cubano y que por eso no yo simplemente voto porque creo que los tiene y creo que hay otros peloteros que no los tienen que no le daría su voto no es nada exacto exacto ni nada de eso nadie le ha pedido a él que vote por nadie simplemente no va a votar de más nada exactamente ahora cuáles son los chances que tenemos de ver a Omar Vizquel siendo el manager de los Leones de Caracas bueno tú sabes que los Leones han pasado por una buena racha en estos dos últimos años bajo el mandato de José Aguacil que es un muchacho que trabaja con la organización de los Royals de Kansas City es un tipo muy inteligente muy audaz me encanta hablar con José porque somos grandes panas y bueno ahorita no ha existido esa posibilidad porque el hombre está al mando nuevamente y los Leones se sienten cómodos con él si existiera una posibilidad en el futuro en la cual ellos estén buscando personal o manager yo estaría a disposición ya se lo he reiterado a la oficina central y bueno ya existió ese contacto porque antes no había un contacto con la oficina central ahora ellos restauraron eso y han incluido personal nuevo en la cual ya existió esa comunicación ellos saben que yo estaría en disposición de hacerlo si ellos en realidad me quieren allí nuevamente buenísimo Omar casi ya estamos cerrando le tengo que hacer esta pregunta Omar Vizquel ¿qué sueños le quedan por cumplir? de béisbol o en su vida también si quiere bueno ¿qué sueños? yo creo que ya sentado aquí con 56 años he cumplido casi todos los sueños excepto ganar un anillo de serie mundial sería bueno si pudiera participar en un equipo de grandes ligas y ganar un anillo ahora como coach o quizás como manager quien quita hay que empezar nuevamente a trabajar en eso y este no sé qué otro sueño inmediato sería el gol de la fama algo que sería muy bello de lograr este ojalá pues que empiecen a subir esos votos nuevamente y este el sueño principal es seguir la vida hermano y tener una buena familia que lo quieran que tú te puedas sentar y que los hijos tuyos puedan brindarte ese cariño esa oportunidad de estar juntos como familia de todas las personas que te quieren alrededor que sigan con ese apoyo incondicional y bueno seguir adelante seguir positivo en la vida finalmente Omar le dejo los micrófonos aquí de esta entrevista que ha sido muy linda para mí para que usted le mande un mensaje primero a todos los fanáticos por supuesto del béisbol sobre todo los niños los jóvenes que aman tanto este juego pero también que le mande un mensaje a Venezuela a su gente a su patria a esas personas que tienen a Omar en un lugar que a pesar de que puede haber salido cualquier noticia nunca lo han movido de ese lugar donde donde que usted ocupa en su vida mira es difícil cambiar la gente yo creo que Omar Vizquel el que conoció Omar Vizquel desde los nueve años que jugaba en los terrenos de allá de Caracas Venezuela y que se convirtió en un pelotero profesional la gente lo empezó a conocer la gente lo vio crecer en el equipo Leones del Caracas después llegó a Grandes Ligas y pasó 24 años hermano en un equipo Grandes Ligas y que quien iba a creer que ya a los 50 años 52 cuando fue que empezaron esos problemas iba a cambiar o sea eso no existe en ningún lado eso simplemente fue como decimos nosotros una barrera que pasó por allí que el que me conocía sabe que yo no soy esa clase de persona que he estado representando a Venezuela en alto en toda mi carrera en todo en todo lo que yo me desarrollé por mucho tiempo y que ellos saben que yo soy la clase de persona que salió en esa noticia así que seguimos apoyando al béisbol seguimos apoyando la juventud venezolana dando buenos ejemplos hablándoles sobre la responsabilidad y los valores que deben de tener para convertirse en personas exitosas y para mí siempre ha sido un orgullo y un placer conversar con todas aquellas personas que tienen interrogantes sobre el béisbol sobre la evolución del juego sobre todos los problemas que nos acechan a nosotros y cómo debemos salir airosos de ellos y simplemente sigo pues con esa voz positiva a donde vaya si sea en Venezuela en Argentina en Bolivia en Ecuador ahorita que estamos dando clínicas por todos los lados por todos los países y de seguir quiero reconectarme nuevamente con el béisbol de los Estados Unidos con el Alumni Association que hace muchas clínicas alrededor de los Estados Unidos y eso siempre nos complace a nosotros así que por aquí siempre pueden contar con un amigo que le va a decir la verdad y pueden decir cualquier cosa pero que yo soy esa persona que siempre está ahí dispuesta a ayudar gracias Omar que Dios le dé mucha salud mucha vida gracias a toda la gente que se hayan conectado a ver la entrevista denle like compartan pónganla en todos lados y qué bueno que usted se pudo unir a esta entrevista Omar Dios me lo bendiga lo cuide mucho señores esto fue Amor Béisbolero nos despedimos como siempre recordándole que lo queremos un montón lo queremos con alma de niño con corazón de elefante pero nos vamos con la frase del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo bendiciones